Buenas tardes niños, buenas tardes niñas, ya estamos en el video número dos para terminar esta actividad que está indicada. Pues bien, después de que por ahí construyeron su cubo, debe quedarles algo parecido a esto. Como pueden ver, pues es un cubo sin tapa, como el que dijimos que íbamos a, por ahí a formar, a construir. Y pues un litro de agua y ¿de qué trata? De vaciar el contenido. Y pues lo que esperamos es que la cantidad de líquido contenida en la botella sea la misma cantidad que para contener el cubo. Me queda, se me está derramando un poquito y ya he vaciado toda la botella y como veis, lo que se me ha derramado ha sido muy poquito. Se derrama porque tiene que ver esto con los errores de medición, porque seguramente utilizó una regla para hacer las medidas. Las reglas por lo general no tienen, no están gradadas exactamente, se utiliza lo que se llaman escalímetros o verniers para hacer trazos más más exactos, por esa razón se le derraman un poco de líquido, pero para efectos de esta actividad lo podemos despreciar. Se derrama por culpa de eso, por una parte la mesa no está completamente horizontal, de hecho está un pelín inclinado hacia este lado y por otra parte el cubo no es perfecto, pero no podéis ver el cubo, este un litro. Ok, entonces vamos a pasar a responder las preguntas que están pendientes. Entonces un decímetro cúbico tiene la capacidad de cuánto, pues como acabamos de ver, de un litro. Siguiente pregunta, un centímetro cúbico de agua equivale a cuántos mililitros? Bueno, la respuesta es a uno. Y cómo hacemos para saberlo? Pues podríamos hacer exactamente el mismo experimento, solamente que ahora formando un cubo de un centímetro, de un centímetro cúbico. Y una manera más rápida, por supuesto, pues es entrar a internet y escribir centímetro cúbico a mililitro. Aquí nos da la conversión, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Recuerden que las cosas en matemáticas no son de memoria y siempre podemos apoyarnos de la tecnología, en este caso de internet, para poder encontrar algunas soluciones que necesitemos y podremos aplicar exactamente lo mismo para decir que un metro cúbico de agua equivale a mil litros. Bueno, ya lo sabemos, pero vamos a comprobarlo. Un metro cúbico de agua. Aquí está, metro cúbico de litros. Exactamente, un metro cúbico es igual a mil litros. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Cómo podremos comprobarlo? Pues se puede comprobar matemáticamente mediante modelos, mediante ecuaciones. También se puede comprobar empíricamente cómo, pues, construyendo los objetos geométricos, en este caso los cubos. Pero dado que ya construimos el decímetro, el centímetro cúbico y el metro cúbico solamente lo dejamos como complemento de la actividad, razón por la cual, pues, es válido encontrar la respuesta por ahí en internet. Pues esto sería todo para la actividad de este día. Los veo mañana con la siguiente actividad en los siguientes dos videos. Y, pues, eso sería todo por el día de hoy.